bienvenido a un nuevo vídeo de open webinar en esta ocasión vamos a hablar sobre compiladores para compilar y ejecutar programas en c++ mi nombre es jose domingo muñoz soy profesor de instituto soy profesor de formación profesional en un ciclo superior de administración de sistemas informático os dejo mi página web y mi nick de linkedin y de twitter por si queréis contactar queréis leerme queréis sugerirme algo pues por ahí estoy fijaros vamos a dar en este vídeo un conjunto de ides de entornos de desarrollos integrados que nos permiten trabajar con un programa en lenguajes de programación c++ hay muchísimos vale vamos a hacer una selección de unos pocos para que veáis un poco las distintas opciones que tenemos pero antes definir bien qué es un entorno de desarrollo integrado que es una aplicación vale que nos proporciona todas las herramientas para que un desarrollador pueda programar en un determinado lenguaje de programación nos proporciona el editor de código con una serie de características nos proporciona la posibilidad de compilar y ejecutar ese código de depurar el código de manejar proyectos de gestionar el sistema de control de versiones de documentar nos proporciona un montón de herramientas para que desde el mismo entorno digamos tengamos todas las posibilidades en el ciclo de vida de desarrollo de una aplicación vale evidentemente la mayoría de los ides y todos los que vamos a ver pues internamente utilizan el compilador de líneas de comando para compilar los programas que estamos realizando lo veremos al final del vídeo vale entonces el orden tampoco es significativo simplemente pues es una muestra de distintos entornos de desarrollo que podemos utilizar fijaros dev c++ vale emplear compilador min gw por si queréis buscar un poco de información hay distintos compiladores de c++ digamos en el mercado aunque la mayoría son software libre y ese utiliza eso se trata de un software libre sencillo muy fácil de usar para la plataforma windows vale y digamos los que ya tenemos una edad pues cuando aprendimos c++ pues lo usamos con con bastante con bastante bastante lo usamos porque era digamos uno de los entornos más más sencillos y más ligeros para empezar a programar vale si queremos otro digamos con más funcionalidades tampoco me paro mucho en las funcionalidades porque la mayoría nos ofrecen las mismas las mismas funciones no pero tenemos el code block también es un software muy utilizado por desarrolladores la característica quizá diferente al anterior que es multiplataforma ya la mayoría de los entornos de desarrollo son multiplataforma es una alternativa antes anterior y como curiosidad para que veáis está desarrollado está escrito en el mismo lenguaje c++ vale es también otra alternativa fijaros un entorno de desarrollo con bastante solera que lleva funcionando y lleva lleva entre nosotros mucho tiempo pues eclipse vale también multiplataforma me equivoco a lo mejor pero creo que está escrito en java porque está de principio muy centrado en la programación con java pero tiene muchos plugin entre ellos alguno uno que nos permite utilizar el entorno de desarrollo para programar en c++ si tenemos un equipo de desarrollo que tenemos varios programadores programando en varios lenguajes pues quizá puede hacer una alternativa que desde el mismo digamos entorno el mismo id pues nos permita trabajar con distintos lenguajes de programación vale si león fijaros tenéis por ahí un vídeo en open webinar que nos hablan sobre este id o recomiendo que le echéis un vistazo y bueno es otro y de multiplataforma que también parece que que es muy usado y que tiene muchas funciones y que lo podemos utilizar en el desarrollo de nuestras aplicaciones fijaros sin hall es un id vale libre y gratuito enfocado para programar en c++ pero pensado originalmente para aprender para los estudiantes aprender a programar en c++ es utilizado en muchas universidades como primer id para los programadores que empiezan y que tienen pocos conocimientos previos porque es un entorno muy sencillo y nos permite hacer programas complejos pero de una manera muy sencilla en los cursos de introducción a c++ que que tenéis en open webinar pues utilizamos este id que también multiplataforma lo podéis utilizar en windows linux en mac para introducir a los usuarios no programadores en el mundo de la programación con c++ vamos terminando fijaros los últimos años pues ha puesto muy de moda digamos la informática va también un poco en las modas pues de utilizar editores de texto digamos con muchas funcionalidades como visual studio code atom sublime test que nos ofrecen realmente son editores de texto pero con muchas funcionalidades y con un montón de módulos y de plugin que le dan nuevas funcionalidades que convertimos lo que es al principio un editor de texto en un entorno de desarrollo vale tenéis por ahí un vídeo en open webinar donde utilizamos visual studio code con el módulo correspondiente para programar y depurar programas en c++ puede ser otra alternativa vale por último lo que decíamos al principio realmente estos editores de texto y estos entornos de desarrollo utilizan internamente compiladores de c++ que funcionan en la línea de comandos y estos entornos de desarrollo lo único que hacen es llamar a estos compiladores para que compilen el programa lo enlacen y creen el fichero de ejecutable por lo tanto esa idea la tenéis que tener también en la cabeza que normalmente cuando instalar el entorno de desarrollo instalar compilador o en otras ocasiones el mismo con un entorno de desarrollo te pide que instales el compilador que va a utilizar hasta aquí el vídeo sobre c++ espero que te haya gustado si quieres seguir profundizando y aprendiendo sobre el lenguaje de programación c++ pincha en el botón y accede al curso en open webinar y 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